¿Qué pasa brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos con el segundo episodio en 7 Days to Die Estamos aquí tal cual, donde lo dejamos en el primer episodio, arriba de la montaña La gente que lo vio, vamos camino hacia el vendedor, vale Acabamos de empezar nuestra aventura aquí en 7 Days to Die Voy a aprovechar de tomar lo que tenga este nido, vale, un huevito y una pluma Aquí hay otro nido, perfecto Vale, no hemos tenido mayores complicaciones y ya hemos matado un par de zombies Incluyendo una vieja guatona, que la tuvimos que matar también por supuesto Sacamos algunas cositas, mira, ¿sabes qué? A esta niña putrefacta ¿Hay un nido por aquí? ¿No? Niña putrefacta, véngase para acá a usted Eh, eh, eh Eh, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Vale, no, 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 ahora no te vayas, ahora no te vayas Pastillas, vale, no tengo espacio para las putas pastillas Igual el carbón como que no lo voy a ocupar mucho, así que pasame para acá las pastillas Vale, entonces Si es que me voy a subir a esta para ver si tengo Ahí está el vendedor, loco Vale, ahí está el vendedor ¿Llegaré vivo ahí abajo? ¿Tú me diste ese ruido? A ver, espérame Eh, déjame ver una cosita Audio, le vamos a subir un poquito No, la música no No Está bien así Le voy a subir yo aquí a los cascos A mi super casco con cinta adhesiva Vale, vamos a ir a matar a este Por Dios, que corro rápido en bajada A ver A esta madre putrefacta A ver, a ver, a ver, a ver Uy, casi me da, loco Madre, le partí el cráneo, weón Perdóname, señora madre putrefacta A ver, ¿cómo bajamos por aquí? Esa es la pregunta Porque me van a sacar la mierda Tengo que ir bajando despacito Les dejé ahí en el video anterior Uy En el video anterior les dije que me comentaran Qué pensaban Si llegaba vivo o no Al Al vendedor En este minuto lo vamos a averiguar Si no me mato aquí en la caída Vamos a llegar vivo probablemente Espérate, es que no sé si esto Aquí me caigo o no Voy a bajar así Medio de lado Vale No No hay mayor problema Es que ya me sacaba la mierda varias veces Para la gente que dice Uy, el son es que le da color Que no sé qué Uy Upa Pero para qué ¿Para qué tan violento, weón? ¿Para qué demoní tan bélica? ¿Ah? Dame Nada Bueno Llegamos al vendedor Oye, esta ubicación Me parece bastante bien, ¿ah? Ahora No sé si hay alguna casa Podríamos buscar una casa por aquí cerca Vale Misión completa Y llegamos a nuestro primer vendedor Día 1 Son las 12 del día Vamos a ver si es que podemos hablar con el señor vendedor Y a ver si tiene algo interesante Bueno, que no tenemos nada de plata en verdad He estado esperándote He estado esperándote Ah, madre mía Te pusiste coqueto Eh, ¿sabes qué? Estas cuestiones Eh, no No sé si esto creo que Se puede derretir Y lo transformamos en latón Y creo que te da más Porque yo lo puedo despedazar también Pero creo que si lo meto en un horno Te da más Que si lo despedazo Así que Lo voy a guardar, ¿vale? Eh, creo que las copas Y esa mierda también Ahora Escucho un zombie, weón Sí Dejé la puerta abierta Espérame, flaquito Parece que te dejé la puerta abierta, weón Se te están metiendo los zombies ¿O no? Sí, efectivamente Había dejado la puerta abierta Es mejor dejar esto así Los zombies no pueden entrar aquí Y nosotros tampoco podemos pasar la noche aquí Así que vamos a tener que encontrar algo Antes Ah, ¿esta está buena? Está buena Vale, perfecto ¿Y esta está buena? No, destruir Destroyer Destroyer Mira, tiene puntas de flecha ¿Sabes lo que podría ser? Espérate ¿Tení horno? Ah, tiene horno Ah, pero está malo Puta la wea Ya no importa Igual vamos a dejar aquí Las cositas que sean así como para derretir Y cosas que de momento no vayamos a ocupar Por ejemplo, las balas Todavía no necesito balas Esto sí La carne podría la voy a dejar Esto la vamos a plantar Esto me sirve De hecho, esto me lo voy a poner Esto lo vamos a despedazar Todo el resto me sirve, bueno, en verdad Las masor que igual A ver cómo vamos de comida Tenemos 54%, vale Aquí me podría hacer Ah, pero no tengo carne Ni nada para hacerme ¿Me puedo llevar tu saco? No, no me puedo llevar Ya estaba pensando Robarle el saco Tenéis mal al... Tiene 108 de cemento Ojo Tiene 108 cemento Weon ¿De qué te puedo comprar? Mira Tiene café Té de vara de oro Bastante, bastante bien Vale, vale, vale A ver Vamos a lootear Vamos a lootear Hay un zombie pegándole a la puerta Me parece Y suena cada rato Como el sonido ese De cuando De que no le pueden hacer daño A la estructura del vendedor ¿Está en la puerta? Sí, míralo De ahí te voy a dar tu melación Déjame lootear tranquilo A ver Arriba creo que No podemos Revisar nada más Es que este vendedor no tiene nada para lootear En verdad Solamente esto Y ya está ¿O no? ¿O tiene algo más por aquí? No Nada más Bueno, bueno, bueno A ver ¿Puedes entrar si abro la puerta? Sí, sí puedo entrar Oye, vendedor Ayúdame Este es tu casa Entonces tengo que estar yo protegiendo tu propiedad Con el bolsito morir Mejor Vale Plumitas Maravilloso, vale Vamos a dejarle esas cosas Mientras tanto al vendedor Madre mía Al vendedor A ver Esto tiene algo que me sirva Punto de flecha Creo que No sé si tomé Las otras puntas de flecha Las tejí adentro Las tejí adentro Bueno, pero de momento Tampoco es que me importe mucho Igual podría hacerme por aquí mismo Una casa A menos que Hola Ahí van dos zombies A menos que encontremos una Abandonada Que podamos ocupar Eh Escucha, no te había visto Pero de repente te escuché Eh, te quedaste bugeado En serio Yo te ayudo a salir Yo te ayudo Oye, igual si me dais tu gorro Estaría bastante bien A ver ¿Qué tenís? Diamante en bruto Loco Diamante Muchísimas gracias Señor Cowboy A ver ¿Y esta hueá? Se vende en 600 ¿Y sirve para algo? ¿No? No sirve para nada Así que mira Lo voy a guardar de momento Pero creo que me digan La gente que sepa Si es que me sirve Para algo así como Muy importante Por alguna razón Que lo tenga que guardar O si no Eh Loco Lo voy a dejar Para venderlo Mira Esta zona me gusta Bueno Está como Está como bastante planito ¿Qué pasa businessman? ¿Qué pasa? Que andáis tirando aletazos Ahí como flight ¿Qué mierda pasa? A ver No tenéis ningún billete ¿Y tú? Amiguito Que andáis con todo el cerebro Ahí a la vista Esta puta Toma Creo que había una casa ahí O algo A ver Tienen mi mierda Ah no Era una puta roca Madre mía Sonex ¿Cómo andas? ¿Ah? A ver Ya Por aquí Oye Veo harto Harto Aquí Para Sacar Arcilla Un chancho Weón No Ese mejor ni le pego Porque son bastante fuertes Un lobo Ojo Y un momento aquí ¿Lo vieron? Mira Por ahí Por ahí Ahí está Ahí está ¿Lo ven? Es un puto lobo Ese Digamos que no tengo Todavía el nivel suficiente Para aguantar un ataque Así que Paso yo del lobo En verdad Vamos a buscar La misión de este Segundo episodio Chicos Es buscar Una zona Donde nos podamos Construir Que podría ser aquí Lo cual estaría Bastante bien Porque digamos Que estamos Al lado del vendedor Y cualquier cosa Por ahí Tenemos Máquina Hola señorita ¿Qué pasa? Casi me da O no Tal vez no Necesito Igual me podría mejorar Ya los garrotitos A coser Todos los ahí Me podría mejorar Un venado Loco Pero no tengo Ah si tengo flecha A ver Tengo que acercarme Lo más posible No tan arriba No le di Weón No A ver Ahí Vale Le di Vale Vamos 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 ¿Murió? No, no murió No te vayas Donde están Todos los zombies Por favor Dos venados ¿Qué me estáis diciendo? A ver tú Deja Mi comida Deja Mi comida Ya muere Dame flecha O algo Esto igual me sirve Escucho paso Espero que sea del venado La verdad Vale Mando otro zombie Por aquí Espérate Es que Weón Dos venados juntos Nunca en la vida Se había visto esto Es otro zombie No sé dónde anda Pero ¿Lo maté? No, no lo maté Puta madre Es que No tengo Digamos tan buenas Se fue a la mierda Puto venado A ver ¿Llegaré de aquí? Puto amo Otra más Dale ¡Muerto! ¡Qué puto crack loco! Vale Vamos a lutearlo De inmediato Déjame matar A este primero Uy No sé por qué me acerco tanto Weón Corro el riesgo Siempre hay de De que me den Vale Tu habilidad Trasdismo es 5 ¡Eh! Una casa Y venado Tenemos casa Tenemos venado Tenemos Somos unos putos crack A ver qué Ya me vi Ya me vi Esto desgraciado ¿Qué? Ven a darme a mí Ni se te ocurra Meterte En el venado De mi puta mierda Eh No sé qué botar Weón Puta Las latas No Ya el hueso Un momento El hueso y Esto Y Y Y Y Y Y Y Y Y la fibra Ya listo Con el 3 ahora Vale Yo sé que hay otros cuchillos Ahora tengo el cuchillo De hueso ¿Cuál es una mierda? Pero Es lo que tenemos Mientras tanto Y es lo que mejor Saca carne Hay otro que es el cuchillo cazador Que lo podemos hacer más adelante Pero De momento Vamos para estar Tienes Es que podría ir Antes de Meterme al luterio A esta casa Podría ir a buscar A ver si es que pillo Al otro ciervo Y así tenemos Mucha más carnesita Y tenemos huevos Y nos hacemos huevos Con tocino Pero Masterchef Loco Ahí una comida gourmet Pero rica rica Vale Vamos a buscar Al otro puto ciervo Ahí está Ahí está Vale, vale, vale Voy a intentar darle De lejos Porque me di cuenta Que Si le da Lord Que puto seco Otra más No le di Ahora sí ¿O no? A ver Loco Dos de tres Pero que chucha ¿Te querís morir o no? Ahora si Si te mueres Te lo agradecería Y se murió Así como Bueno Bueno Ahora me voy a morir Chao Muerto ¿Qué mierda Este venado Weón? Muchas gracias Amigo Tu colaboración Será Muy agradecida Rápido Rápido Descorta Saca toda la carne 29 Vale, vale Saca el arma Saca el garrote A ver señora ¿Qué le pasa a usted? ¿Ah? También quiere Llevarse su garrotazo Loco ¿Sabes lo que me pasa siempre? Que estoy Peleando Digamos con un zombie Me voy haciendo para atrás Y de repente Pum Zombie en toda la cara Me faunea uno En toda la espalda Weón Vale Vámonos a la casita Y yo creo que Mira Mientras tanto Estos son putos Pesados Weón ¿Qué pasa loco? Mierda ¿Qué andáis con ese Ataque de De histeria Weón Calma los nervios Hermano ¿Tomaste mucho café o qué? Se me rompió el garrote Y viene otro más ¡Ay no! Yo me voy Chao Que les vaya bien Que tengan un buen día Vale Vámonos A la casita Que era para acá Era esta ¿Cierto? Sí Garrote No tengo No tengo madera Weón Necesito madera Vale Vamos a sacar aquí maderita Yo creo que esta ubicación Está bastante bien Porque una casa cerca Al vendedor Veo una ciudad Por allá también Así que Yo creo que vamos Bastante bastante bien Vale No tengo espacio Maravilloso A ver un zombie Por allá Mira ¿Sabes qué? Voy a dejar cosas A ese auto O a esa nevera Veo que tiene una nevera al lado Espérate ¿Hay zombies adentro? ¿Puedo ver el segundo piso Desde aquí? Creo que no Veo zombies en el segundo piso Mira Vamos a dejar cosas aquí En este basurero Mientras tanto Vale Le voy a dejar la pluma La carne ¿Podría la boté? Vale Vamos a dejar estas cosas Mientras tanto ¿Y el garrote? ¿Qué pasó con el garrote? Ahí está El garrote Móntelo en el Aquí donde está la madera Vale Y voy a entrar No Me voy a ir con la flecha Primero que todo A ver si es que hay zombies Uy Tiene como una bajada Me extraña esta casa ¿No? Vale Vamos a entrar A ver si es que hay zombies Y si es así Los voy a Los voy a matar Me molesta esta wea Que No, de ahí lo voy a cortar Hola Hay alguien en casa Hay alguien en casa Vamos a ver si es que Encontramos Debería haber algún weón Durmiendo por aquí O algo así Vamos a romper la puerta Después yo O sea es que No Voy a romper esto weón Porque esto después Igual lo voy a Tapar después Con unos bloques Así que La puerta después Mejor la reparto Ah Pero espérate Vale Me lo pongo De hecho Podría juntar más piedra Con este Y hacerme una hecha Nivel Nivel 50 Ojo Escucho Un zombie Respirando Iba a decir Si te agachas ahí Te da daño por todo Así que Pum Cabeza reventada Vale ¿Qué pasa loco? Te corto el brazo Maravilloso Oye no lo luteé A ver que tenía Ni una mierda Dame si tu carne Y los huesitos Tu habilidad en armas De hoja Ahora es dos Vale Aquí No hay nadie ¿Cierto? No Vale Yo creo que lo que voy a hacer Aquí chicos Es que Voy a empezar A acabar Nos vamos a hacer Un búnker Aquí mismo Desde el baño Para abajo Vale Esto lo tengo Romper Vamos a ocupar Aquí mismo Para dejar las cosas Mientras tanto A ver que hay aquí En esta caja Debería haber otra caja O si no Trash compactor Vale Madera No se que Esto que tiene Pate Vi algo ahí afuera O fue idea mía Creo que fue idea mía Vale Aquí no hay nada Aquí Nada Aquí Una mierda Aquí Tú ¿Me da ahí una rueda o no? A ver No No me da rueda ¿Y aquí también hay algo? Aquí Hay que lootear Pero es que Absolutamente Entonces Mientras tanto Voy a cerrar la puerta Si es que llega a venir un zombie Lo vamos a escuchar Pegándole a A la puerta Vale Está aquí Creo que no hay nada Ni un zombie aquí durmiendo tampoco Vale Tenemos la casa entonces libre Para nosotros Viste Mira Yo cierro aquí Y la mejor así Bien Viste Y ahora se le puso una tabla ahí Después si la mejoro más Se le van poniendo más cositas Y así podemos ir mejorando Y yo puedo mejorar todo Bueno Mira De hecho esto Viste Se transforma en estructura de madera Y ya luego se pasa a la madera Que ponemos nosotros Y así también Evitamos que los zombies nos vean de afuera Y todo el cuento Así que eso voy a tener que hacer yo Vamos a ir guardándose Mientras tanto Yo creo que en la lavadora La lavadora voy a ir guardando Ah Tengo que hacerme una fogata Ojo Voy a guardar todo esto Después voy a No Las flechas pásamela para acá Porque siempre son buenas Y llevar encima Por si acaso No, nunca sabe Vamos a guardar esto La vela igual la podría No sé Es que la vela la voy a guardar Porque me va a servir Para Alumbrar aquí Cuando quiera Cuando Este haciéndome Oye Esto lo voy a reparar Para que no nos vean los zombies Desde afuera Ahí perfecto Ahora el problema es que Quedo como bastante oscuro Vamos a romper al tiro El retrete sofisticado El trono Para cagar Hierro forjado Bastante bien Ah no Me dio una tubería No sé que era hierro forjado Madre mía Vale Entonces Vamos a lutear lo que esté afuera Esta puerta la voy a aprovechar De reparar al tiro Vale Ahí está Estas putas ramas me molestan Así que las vamos a sacar al tiro Y De momento yo creo que ya Encontramos casa Vale Se podría decir que Esta va a ser nuestra casa No sé si definitiva o no Pero de Uh Monedita Mira estas son las monedas del juego Eh Hay un zombie ya Ficha del casino de duque Esas son como Digamos las monedas Con las que Se compran cosas Vale Vamos a matar Andan dos zombies Vamos a matarlo A los dos Y de ahí Voy a venir a hacerme la jugada Porque necesito A ver Tengo una casa Pero por qué Por qué te acercas tanto Zones ¿Por qué eres tan extremo En la vida? ¿Tú qué? ¿Qué venías así con cara loco? ¿Ah? ¿Tienes ganas de pelear o qué? Toma Te vais de garrotazo en la cabeza Toma Garrotazo en la cabeza Garrotazo en la cabeza Y ¿Y te paraste? Pero choco Vale Los businessmen Siempre andan con Catch Eso viene bastante bien Vamos a lutear eso Bueno Aprovechemos ya que estamos Les recuerdo que aquí Tenemos que lutear Pero como campeones O sea Master del robo A ver Vamos a sacar ¿Qué es lo que tiene este Sedán azul? Que por supuesto no es azul Pero se llama así ¡Una sopita! ¡Qué maravilla! Espérate Déjame ver cómo estoy yo Comida Vale Me la va a comer Me da 60 de saciedad No me voy ¿Qué es esto? Estofado de carne Loco Pero es que esta es la weá Más cheta que he visto De comida No me la va a comer todavía Voy a esperar que me baje un poco Porque si no voy a quedar ya Pero es que a full ¿Y para qué quiero tan Tan bricio? Mira ahí hay otra casa Lo que voy a hacer Yo creo que voy a De partida Hacerme mejores Armas y herramientas Aquí hay una mochila A ver que tiene Estaría bien igual Que fuéramos Esto ya lo hice Esto no lo he visto Nos podríamos encontrar Una Una cosa ¿Qué se llama? Una llave Inglesa Eso nos vendría Pero es que De maravilla Con la llave inglesa Podemos desarmar cosas Y te dan Las piezas Aquí a ver No Vale Vamos a ir sacando Maderita Mientras tanto Necesito hacerme Dos cosas Muy importantes De partida La fugata La fugata Y el saco de dormir Porque tengo el saco de dormir En la otra Que lo dejamos en la casa Que vi en el primer capítulo Eso porque siempre Como que quedo Con la impresión De haber visto Un Una Un nido De paja Aquí hay un nido Y Necesito ponerme El saco de dormir Acá En esta casa Porque en caso Que Digamos Que tengamos Algún problema Y Muramos Básicamente Vamos a aparecer La otra casa Si no es la idea Vale Tú Andas a ver Y tú Vamos para acá Vamos a limpiar Un poquito aquí Vale Así me gusta El terreno Más limpio Yo creo que vamos Bastante bien Va a ser el segundo Mira Estas son las cosas Que yo les decía Estas copas Espérate Trofeo de plomo Este creo que Mira Si yo le pongo Despedazar aquí Me da Plomo de este Pero creo Que si lo pongo En un horno Te da Más plomo Del que te daría Despedazándolo Creo No estoy 100% seguro Igual la gente Que sepa Todos esos datos Puta Feliz yo De que me Me ayude con eso Vamos a romper Esto Estos que son Yo esto Los voy rompiendo Porque son Bastante rápidos Y te dan Madre Así como de a poquito Si es que este árbol Lo voy a sacar Yo creo Bueno Me alcanzan más cosas Vamos a guardar adentro Vamos a guardar adentro Y Lo que voy a hacer Es que voy a romper Al tiro estos de aquí Estas cosas de acá Ah se me están cayendo Las cosas ya Estoy con el inventario Lleno Vamos a guardar Ah no tengo espacio Aquí tampoco Bueno Y si me hago una caja Podría hacerme una caja Mira Las cosas para comer Las voy a dejar acá arriba Mejor Vale No tengo ni nada Mierda para comer Las cosas para comer Y Los de Los de Digamos De De la salud Vale Esto es para hacer Una mina ¿Qué más podría dejar acá? A ver Aquí tengo algo para comer Bueno Las semillas también Las podría dejar acá Ah Ah ya Esto es de la salud Esto es para comer Esto No puedo tomar más hueá Voy muy lleno La carne Huevito 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 What? ¿No había tomado los huevos yo? ¿O no los tomé? Me dio la impresión De haberlos De haberlos tomado nomás Vale Me voy a hacer un par De ¿Cómo se llama? Cofre ¿Me voy a hacer dos? Sí Perfecto Vale Y con estos dos cofres Ya podemos ir organizando Un poquito mejor Vale Vamos a dejar uno Aquí Pero así Y el otro Lo vamos a dejar aquí Vamos a sacar esta rueda A ver si es que me ha dado una rueda A ver Vale Me dio una rueda ¡Oh! ¡Y terrible cheta, loco! 547, weón Cacha Imagínate el nivel que tengo yo De herramientas Veintitantos No sé qué Y una rueda de Minimoto 547 Sí Podemos tener Minimoto Así que Maravilloso, weón Maravilloso De verdad Vale Vamos a poner ¿Qué pasa? Tengo hambre ya Bueno Bueno, 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 bueno Ya Ya va Come el estofado Ya, come el estofado Ah, lo recogí y no lo comí Mmm Ando un zombie al frente Vamos a matarlo Antes que venga A tocarme las pelotas Voy a romper esto Y así también Salud más 6 Maravilloso Hola 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 Ay, venís tú con tu primo Es tu hermano gemelo Anda andando un paseo Hola Uy Uy Pero por qué se desmayan Uno muerto Uno muerto Y Dos muertos Vale, maravilloso Una polera Que nos viene Bastante bien Papel No, que le saqué La pierna completa Weón ¿Voy a sacarle otra pierna así? Bueno Se reventó el weón Vale Vamos a A romperle el cuerpo A este Para que nos dé Más carnecita Esta ubicación ¿Qué dicen a ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? Yo la verdad es que La veo como bastante bien Para comenzar El auto Esto lo revisé No lo había revisado Weón ¿En serio? Pero son ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira aquí Tenéis un auto Weón Mochila Bolsa No sé qué Con dos de madera Qué gran loot Un tubo Bueno Esas tuberías Me vienen más que bien Porque las necesitamos Para hacernos los fuelles De Del horno Así que Nos viene bastante Bastante bien Vale Oye Yo creo que Un buen segundo capítulo Me refiero Que vamos bastante bien Esto me lo puedo guiar Sí Vamos bastante bien Ya tenemos casa Nuestra hermosa casa Así que Se puede llamar hermosa La verdad Pero bueno Son las 5 de la tarde Chicos Yo me voy a poner A acabar aquí En En el Escuché algo De hecho Voy a rellenar Primero esto Ahí Y así no nos ven Los zombies Desde afuera Después yo voy a tener Que cerrar Todo esto Y así yo creo que Deberíamos tener Después Digamos Más aislación Claro que va a estar Más oscuro aquí Pero al menos Los zombies No nos van a escuchar Así que Lo que yo tengo Que hacer ahora Es ponerme a De partida Primero romper esto Vale ¿Viste? Entonces aquí ya Con la super palita Que encontramos Bueno Que suerte Haber encontrado Esta pala Porque vamos a ir Pero es que A toda máquina Bueno en verdad No tanto Pero Vamos a demorar Un poco Bastante Si yo creo De aquí Voy a empezar Yo a acabar Así que Nada chicos Lo vamos a dejar Por aquí Este segundo Episodio De 7 days to die Espero que le haya gustado Espero que apoyen La serie Dejenme ahí En los comentarios Todos los datos Que ustedes tengan Si se saben Tips de algo No sé Alguna ubicación De repente O algo en especial Todo Todo Ayuda Así que nada Espero chicos Que les haya gustado Si es primera vez Que ven Uno de mis videos Los dejo Invitadísimos A que se suscriban A mi canal Ya saben que es gratis No No fue nada Regálenme un hermoso like Y ya nos estaremos viendo En un siguiente videito Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!